Amapola Cudor amea Igual que amade a flora La luz el dia Amapola Dicisima amapola No seas tan ingrata Llàmame Amapola Amapola Como pueden que tu vivas tan sola Amapola, lindísima amapola Serás siempre mi alma, tuya sola Yo te quiero, amada prenda mía Igual que ama la flor, la luz del día Amapola, lindísima amapola No seas tan ingrata, llámame amapola Amapola, ¿cómo puedes tú vivir tan sola? Amapola, lindísima amapola Lindísima amapola, serás siempre mi alma, tuya sola Yo te quiero, amada prenda mía Igual que ama la flor, la luz del día Amapola, lindísima amapola No seas tan ingrata, llámame amapola Amapola, ¿cómo puedes tú vivir tan sola? Amapola, lindísima amapola Amapola, lindísima amapola Amapola, lindísima amapola Amapola, lindísima amapola Gracias por ver el video.